Información de último momento. Esto ocurrió en Brasil, Gaby. Cráter enorme. Bueno, esto ocurrió en Brasil, en Río Grande do Sul. Pasa este camión, deja este cráter gigantesco en el medio de la calle. Un auto bastante imprudente, se para, yo creo que para sacar una foto o algo por el estilo. ¿Y qué pasa? Viene el otro vehículo y se mete. Pero una vez que el otro se metió en el cráter, arranca el auto blanco y se va. Sí, se va, sí, dijo, me mandé una macana, me mandé una macana. Le corta el paso y después se va. Pero una locura pararte ahí se puede dejar. Se sigue abriendo, sí. Totalmente. Una locura para él y para el resto de los automóviles. Bueno, en el auto que... El otro tenía lugar para pasar por la izquierda también. Sí, sí, se tendría que haber tirado al carnet opuesto. Tenía mirando el celular. Claro, claro. Sí, porque ni siquiera es que disminuye un poco la velocidad, le da de lleno, así como viene. Totalmente, totalmente. Bueno, en el auto que cayó en el pozo, iba una mujer con su hija de 12 años. La mujer recibió algunas heridas leves. La nena resultó ilesa, por suerte, pero... Qué golpazo. Un golpe y un susto fenomenal. Fíjense, el camión pasa y se cae directamente el pavimento. Lo que dicen es que en este lugar de Río Grande del Sur, en una vía en Flores de Cuña, el problema es que tienen todo un sistema de desagües muy antiguo, que tiene más de 70 años, y que ha provocado cráteres, no de estas características, pero pozos muy importantes en distintos lugares porque no está bien, en buenas condiciones. Además, el susto de la mujer que iba en el auto y le ponen a la chiquita dos años, porque vos no sabés si el cráter termina ahí o te lleva a profundidades inciertas. Totalmente, totalmente. Y la sorpresa, ¿no? Porque claramente por la velocidad que viene ni se enteró de que había ese cráter. Para nada. Y este, el imprudente, por no decirle otra cosa, que paró al lado y no le dejó tampoco mucho más, en el margen, ni avisó tampoco, ¿no? Algo así se formó hace poco acá en la calle Rodríguez Peña, casi alvear. Ajá. También. ¿Y se cayó un auto también? No, no, no. Pero un cráter enorme también se formó ahí. Impresionante. Bueno, la mujer, por suerte, las heridas que tuvo fueron leves. La chiquita de 12 años resultó ilesa. Recordemos, esto ocurrió en Río Grande del Sur, en Brasil. Y, bueno, que muestran estas imágenes lo mal que estaba, justamente, que es algo que se venía denunciando, el tema del sistema de desagües, que es muy antiguo, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.